Bueno, muchas gracias por venir de vuelta al programa. Ha venido ahora de nuevo, está en problemas con la justicia, don Carlos Manrique. Buenas noches, señor Manrique. Volvió el cheberengue. El cheberengue vuelve, pero no devuelve. La verdad que, Jaimito... Bueno, pero ¿qué ha pasado? ¡Otra vez! ¡Otra estafa! ¡Otra gente requejada! La verdad es que el chivo tira pa'l monte, digo, la cabra. La verdad que, disculpa, Jaimito, que... ¿Qué ha pasado? Disculpa que te robe un minuto de tiempo. Pero, a pesar de todo... A pesar de todo, Jaimito, me siento honrado de estar acá. ¿Pero cómo se va a sentir honrado? ¿Usted cómo se va a sentir honrado, señor? Ya me están poniendo chapas, ya, por estas cosas de las estafas. ¿Qué le han dicho? Me dicen el Mesías, porque he metido a 28 millones de peruanos. Otros me dicen Maju. Maju, ¿por qué? Porque más jubilados todavía me están de estafar. Pero, pues... Y en Yampa me dicen BCP. ¿BCP? Si no por el banco BCP, si no... ¡Ve, su pendejo, se robó mi plata! La gente es una balsura de plata. Pero, bueno, pero es que usted se ha ganado esta fama, porque han sido muchos los perjudicados, los, este... los esquilmados por su voracidad, señor Mandrique. ¿Dónde está la plata? ¿Quién se la llevó? Yo creo... Yo creo en Dios y la justicia peruana. ¿Quién me va a salvar de esto? Porque la verdad que se han adelantado, se han precipitado los... los oristas realmente, porque... Yo voy a reaparturar, de todas maneras, las agencias de CLAE, que por si acaso significa con los ahorros escapamos. Pero ya no insiste usted en esta operación Dolores. No, yo lo hago por el bien del país. O sea, la verdad que vamos a reaparturar inclusive las agencias, Jaime, bajo el pensamiento filosófico socialista del capital y el trabajo. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Ustedes ponen el capital y el trabajo le va a costar a usted para recuperar su plata. ¿Dónde está ahí? Con el tiempo y floro, floro. Siempre es bueno, importante. La cosa está... Me miro al espejo, me robo yo mismo. ¿Y cómo está su vida sentimental? Porque hay muchos rumores y así conjeturas, si usted lo entiende. La verdad que yo estoy dedicado más al trabajo que al relajo. Realmente la vida sentimental está un poco mal, porque tú sabes que yo soy de la cunguiana, aprenda también. ¿Usted tiene novia? ¿Tiene amigas? Novia no, lo de Violeta realmente fue pura pantalla. Ah, ya. Y yo, de verdad, yo hablando de computación, yo más bien me dedicaba a agarrar el mouse. De verdad, yo soy así medio, no por gusto. Me dicen gato manso. ¿Por qué le dicen así? Me dicen gato manso porque me pasas la mano por la espalda y te levanto el rabo. ¡Oh, no! Así es así. ¡Oh, no! Pero lo importante es el trabajo, las agencias, las agencias, la verdad que me han, me han, este, me han hecho mucho daño. ¿Por qué? ¿Qué daño? Yo de todas maneras voy a pagar. Jaime, es que no, no, tú te ríes, pero no confías en mí, yo voy a pagar. Pero bueno, pero... Voy a pagar la luz para que nadie me encuentre. Voy a pagar inclusive por orden alfabético. ¿En serio? Por ejemplo, la A, averiguo cuánto te voy a pagar. La B, ve tú a saber cuánto te pago. La C, sé que no te voy a pagar. O sea que nadie cobra. La D, be we care. La E, estafado estás. La F, fuiste. La G, je, 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 no te pago. Y para cerrar la H, we're there, tú que eres. La C, te pago. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero esto no se puede hacer. Hay que devolverle la plata a la gente. ¿Puedo cuidar tu platita, tía Jimena? No sé si me puedan facilitar esa oportunidad. Sí, es que le demos unos ahorros. Claro, pues los juguetes, los juguetes, los juguetes, los juguetes, los juguetes, los juguetes, los juguetes. Están peleando, ¿no? De que no, el papá le quiere dar la plata a la mujer. El padre ha ido a Bolivia. Claro, en Bolivia, los hijos. Se está devaluando esa plata, dijo. Se está devaluando. ¿Qué le cuida la plata? Yo le cuido la plata, a los niños también, por si acaso me dan su chanchita y yo se los cuido. Es más, pueden contratarme, me estoy proyectando inclusive para Navidad. ¿Qué va a hacer usted Navidad? Voy a formar mi grupo, los choribianitos. Inclusive, estoy incursionando... Usted no tiene límites, usted no tiene límites. No sé si quieras entrar al negocio, Jaime, de la cumbia, porque tú estás con Tongo. Con Tongo, un negocio muy provechoso, muy rentable. La cumbia, mucha gente la escucha. ¿Y usted qué quiere hacer en la cumbia? Bueno, realmente, yo no soy compositor, músico, nada, pero voy a hacer esto con la misma música, pero otras letras cambiadas. La cumbia se incursiona en la cumbia con la canción que dice, yo te robé a ti y que te da su plata. Me acostumbré a esta parada, con esa otra canción que dice, le robé una paralítica, le robé una artística, le robé una etilética. Son canciones... ¡Qué barbaridad! Si Tongo me puede acompañar... ¿Cómo lo puede acompañar? Tiene esa tendencia. Ni que le vaya a usted a ocurrir pedirle los ahorros a Tongo, ahora que Tongo tiene plata. Yo he sido su profesor de Tongo. Yo sé, de matemáticas, en el colegio. ¿Cómo se llama? En el labarte. ¿En el labarte? Sí, anda labarte, anda labarte. El Tongo nunca me hizo cago. Caramba. Pero, ¿para qué? O sea, era bueno, bueno. Bueno en matemáticas, pero a Tongo. ¿Qué es bueno en matemáticas? Claro. Yo le decía, yo era su profesor, a ver, párate Tongo. Difícil de pararte con ese peso realmente, ¿verdad? Preparate, a ver, dime Tongo, dos y dos. Me decía, empate. ¡No! Me decía, oye Tongo, a ver, dos por uno, oferta. ¡No! Cuatro por cuatro, camioneta. ¡No! Ay, Tongo no tuviera matemáticas. Bueno, señor Manrique, yo no sé si decirle que se ha sido un placer o la verdad que un espanto volver a verlo en esta circunstancia, bochornosa. La verdad que voy a seguir con mi sexto, pues yo creo en día. Yo creo en Dios y creo en la justicia peruana. Ya. Y voy a hacer, voy a incursionar en todo porque hay que meterse de todo. ¡Qué caradura! Es un... Yo espero que usted rectifique. Sí, voy a recapacitar. De verdad que Jaime a veces, a veces de verdad yo... No se emocione. Me despierto en la mañana, ahora que me estás invitando a que regenere hoy. Sí. Me despierto de la cama y me levanto con ganas de devolver todo el dinero. Sí. ¿Qué hago? Bueno, me acuesto de nuevo hasta que se me pasen la cama. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un aplauso para él. ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias. Y no dejen de ver a este gran comediante, Arturo Álvarez. A Enrique, a Carlos Cacho y a muchos otros personajes de la actualidad. ¿Dónde te puede ver la gente? Estamos, este, con El Gordo y El Flaco. ¡Ja, ja, ja, ja! El Freo Benavides, Arturo Álvarez y en Rústica los días viernes en La Marina. Y en, ¿cómo se llama? La Playa, el Costa Verde, Barranco. También Arturo Álvarez con una banda. ¡Ja, ja, ja, ja! Sin par, pero ahí me robo el show. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya viene Vicky. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!